Hola que tal, muy buenas, hey que tal amigos, como están, espero que se encuentren muy, pero que muy bien Yo soy Honsu Games y el día de hoy amigos, como ya lo vimos en el título, tenemos un vídeo muy especial de los favoritos de todos, donde vamos a ver como ganar aproximadamente un millón de dólares aquí en GTA V Online, cada hora utilizando la agencia de Franklin y los trabajos VIP ¡Comenzamos! Perfecto amigos, entonces para los que son más o menos nuevecitos, vamos a abrir nuestro celular vamos a ir al apartado de viajes y, no, dinero y servicios, perdón nos vamos a dirigir hacia el Maze Bank for Closer y vamos a revisar aquí mismo un apartado donde sea un disquito, este es lo que nos interesa, esta es la agencia cualquiera es buena, cualquiera puede funcionar y que se acople en cuanto a su presupuesto e intereses en la ubicación ¿vale? estamos viendo aquí en pantalla la que yo tengo, la que es mi favorita, que por supuesto que me queda cerca de lo que es arriba en Vinewood, además de que pues es la más cara y yo siempre compro lo más caro amigos ok, entonces una vez que ya lo tengamos, vamos a entrar y vamos a ir hacia el apartado de contratos de seguridad una vez aquí vamos a buscar el que más nos dé dinero, en este caso a mí este de 135.500 dólares de recobro de un vehículo ok, entonces vamos a realizarla, vamos a seleccionar esta misión que la verdad está bastante sencillita así es que vamos a ir hacia allá en este caso yo estoy jugando totalmente en solitario pero también pueden contratar o juntar o invitar también a alguno de sus amigos para que les pueda ayudar y sea un poquito más fácil ¿ok? en este caso yo les recomiendo que utilicen algún vehículo aéreo para llegar y en este momento pues estar mucho más rápido y evitar tiempo muerto ¿ok? llegar mucho más rápido y así no sea tan tedioso y en este caso utilizo el Ignus armado para llegar hasta este punto nos tocó una condición climática un poquillo mala pero una vez que ya estamos aquí hermanos lo único que tenemos que hacer es entrar al garaje por lo regular siempre es en garaje lo de recuperar vehículos así es que pues una vez aquí dentro se comienza la destrucción comienza la balacera junto con los balas me parece que si es la banda de los balas así es que pues aquí pim pum pam damos unos balazos por acá granadaso por ese lado destruimos a ese brother que nos estaba atacando por el lado izquierdo y ahora sí seguimos con los del frente la verdad es que está complicadillo entre comillas tenemos snacks y chalecos así es que no hay ningún problema así es que seguimos luchando junto con contra estos vagos y una vez que hayamos liquidado a todos tenemos que encontrar el auto en este caso ya estamos terminando con todos nos faltan nada más por allá dos personillas vamos a agarrar nuevamente snacks esto también es un tipo guía para cómo realizarlos amigos vale y realmente es que no se tardan tanto o sea son de que 10 minutos más o menos aproximadamente por misión yo la verdad es que no me he tardado más en algunas pero realmente yo considero que estas que son las que pagan 135 mil dólares esta semana ojito esta semana hasta el próximo jueves nada más son las más complicadas las otras son realmente relativamente facilitas en este caso ya encontramos el auto que tenemos que recorrer para nuestro cliente y es un Jester Double Air así es que pues tenemos que ir hacia la salida del garage vamos a ir por este punto pero la desventaja es que tenemos que apretar el botón para que se pueda abrir y pues lamentablemente llegan enemigos nuevos y nos terminan liquidando amigos así es, es correcto está medio complicado yo lo que les recomiendo es que los aniquilen y ahora si apreten el botón en este caso ya nada nos faltaba este desglaciado le vamos a dar el telio de la gracia y ahora si nos vamos a apretar el botoncillo para escaparnos y llevar el auto a la agencia que la verdad considero que es como ya les mencioné es muy facilito y en prácticamente una hora estaremos generando el aproximado de un millón de dólares aquí en GTA V Online que la verdad le puede competir al Cayo Perico pero la desventaja es que Cayo Perico ya no se puede hacer luego luego y este pues relativamente sí ok aquí lo que tenemos que hacer ya nada más es llevar el auto a la agencia 1.40 kilometrillos y estamos cobrando esos 135 mil dólares en menos de 5 minutos o si es que más o menos en los 5 minutos amigos ok la verdad es que nos dan autos muy padres que podemos manejar y en dado caso que no lo tengan pues lo pueden probar y ver si les puede interesar en un futuro comprar ojo eso rimó what the fuck pero bueno ya estamos a punto de llegar este vehículo yo lo tuneé hace un montón cuando se les gustó el DLC por si lo quieren checar en la lista de reproducción de tuneos ahí lo tenemos Jester RR así es que llegamos amigos ahora sí entregamos el auto vamos a esperar nada más a la cinemática para entregarle las llaves al buen Franklin que en este caso sería nuestro jefe ojito le vamos a entrar le damos lo que son las llaves del auto y prácticamente sería todo en cuanto a la primera observación o al primer paso para poder ganar esos ese milloncito mensual what the fuck a la hora perdón ese milloncito por hora aquí la desventaja es que tenemos un cooldown no recuerdo muy bien creo que son como 10 minutos entre cada misión que se termina y la que podemos empezar por ejemplo en este caso yo voy a abrir nuevamente aquí este el sistema de control contratos de seguridad y no me deja seleccionar no nos dice que tiene un contrato perdón dice que hay un pequeño tiempo de espera entre un contrato de seguridad y otro ok que tenemos que hacer en este momento abrir nuestro menú de interacción e ir a seguro surf trabajos de VIP nos vamos hasta casi abajo y dice cazatalentos vamos a empezar un cazatalentos y ahora si vamos a solicitar un vehículo que en este caso yo les recomiendo que sea 100% aéreo para que pues para que se movilice y lo hagan en menos de 10 minutos para que cuando lleguen ustedes a su sede de la agencia con Franklin ya haya tenido el cooldown y pueden iniciar nuevamente un contratillo ok en este caso yo estoy solicitando el Kozatka quería solicitar la opresor pero pues quise probar un poquito el Kozatka y tal ahorita vamos a ver hacia donde nos tenemos que dirigir como ya lo vimos tenemos puntos aquí cerca de de nuestra ubicación y eso si les recomiendo que siempre sea en la ciudad ok aquí lamentablemente valió el Sparrow y pues ya finalmente si pedí la opresor acabamos con los primeros después nos vamos con los siguientes que están de este lado que realmente aquí si me di cuenta junto cuando cuando estaba liquidando a este brother que la opresor si perdió bueno este no se como explicarles pero ya los misiles teledirigidos ya no son tan precisos como lo dijo Rockstar en cuanto la bajaron de su nivel podría ser y pues nada tíos ahora si vamos hacia el que nos falta que por ejemplo ese brother nos estaba faltando vamos a ir hacia uno que tenemos por acá super cerquita lo lamentable también es que los misiles no son infinitos y es lo que me gusta del Sparrow que son infinitos y van bastante bastante rápido pero finalmente es un helicóptero y no se maneja igual de bien que se podría manejar lo que es la opresor MK2 por cierto llegaron hasta este punto en lo que llegamos al otro al otro enemigo déjenme acá bajito en los comentarios si si sienten este cambio o este esta esta contracción no se como se puede decir de que pues la opresor realmente ya no está a nivel en el que está por aquí encontramos al brother no tenemos ya misiles dentro mío no puede ser ok entonces lo que vamos a hacer es bajarnos directamente les vamos a dar el repejazo en efecto la ganamos vamos a darle el segundo y ganamos 41 mil dolaritos en este caso estaremos ganando 35 45 55 65 75 mil 175 mil bueno 176 mil dólares en 10 minutitos ok pero bueno una de las desventajas es que ya cuando llegamos acá al contrato de seguridad obviamente no nos va a salir otro de 135 mil en este caso nos están saliendo de 80 mil 83 mil y tal ok en este punto yo voy a elegir este de aquí y ahora si nos vamos nos dan 80 mil pero puede que en los siguientes si nos toquen de 135 mil en este caso ya lo completamos y tenemos nuevamente nuestros 80 mil dolaritos en menos de 5 minutos ok y luego luego en este punto vamos a solicitar el el como se caza talentos pero nos faltan dos minutitos así es que vamos a solicitarlo ahora si pasando los dos minutos que la verdad en dos minutos no es casi nada amigos así es que no se preocupen solicitamos el caza talentos y una vez que lo hayamos terminado tenemos ahí nuestro ojo que esto nos dio más nos dio 43 mil dolaritos y pues nada hermanos estamos terminando casi casi ya el video déjenme acá abajito en los comentarios si es que les está ayudando este método o incluso los trabajos de VIP los pueden alternar con los trabajos de cliente en el Terrorbyte creo que si se llaman así pero pues nada ya es cuestión de gustos de sobre todo de lo que les guste a ustedes tíos what the fuck ya repetí mucho esa palabra pero bueno entonces pues nada tíos muchas gracias por ver este videazo comenten si cualquier cosa dejen su like su dislike si es que no les gustó vamos a guardar el dinerito en lo mientras suscríbanse de verdad si no lo están estamos a punto de llegar a los 4300 suscriptores dejen su like que más que más así activen la campanita para que youtube les notifique cuando subamos un nuevo video que estamos de vuelta estamos subiendo videos a topo de power también chequense las etiquetas que están por acá arriba que les va a estar apareciendo de videos interesantes o incluso los videos que aparecen al final así es que hermanos muchas gracias por ver yo soy Jonsu Games y los veo hasta la próxima chau 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 chau